¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, son las seis en punto y esto es Ahora Noticias Express. La presidenta del sistema estatal DIP, Sandra Chávez Ruela, realizó un recorrido para supervisar las actividades del taller de verano 2019, que se organiza con la finalidad de que niñas, niños y adolescentes, desarrollen habilidades para trabajar en equipo y fortalezcan la práctica de valores. En el Domo Blanco del Centro Expositor Chávez Ruelas, destacó que con este tipo de acciones se busca ofrecer a las familias tlaxcaltecas opciones de recreación que permita a los infantes divertirse y reafirmar sus conocimientos durante el periodo vacacional. La Secretaría de Salud participó en el Foro Nacional de Salud 2019, donde se abordaron temas para fortalecer la salud pública a través del conocimiento y experiencia de médicos reconocidos a nivel nacional e internacional. El foro que se celebró en la Ciudad de Puebla tuvo como objetivo promover actividades científicas y tecnológicas para generar una planificación adecuada en la formación de especialistas y técnicos de salud en el ámbito público y privado. El debut del equipo Minets en la Liga Municipal de Baloncesto en Zacatelco tendrá que esperar, debido a que el rival en turno, Dream Team, no se presentó al partido. Aprovecharon el tiempo para un ligero entrenamiento. Esperanza Chamorro Morales, capitana de la quinteta Zacatelquense, expuso que esta participación representa el regreso a las canchas del plantel. Hace años participaron en Ligas de la Región. La Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores viajara a Estados Unidos con el fin de abonar a la aprobación del Tímec. El presidente de la Conagua y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que la visita está prevista para el viernes de la próxima semana. Anunció que en esa reunión habrá gobernadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, donde ambas partes buscarán la aprobación del Tímec por parte del Senado de aquel país. Ante los posibles riesgos de seguridad nacional y privacidad para millones de ciudadanos estadounidenses por el eventual robo de datos biométricos que supone el uso de FaceApp, El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer, solicitó la intervención del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. Hasta aquí la información, pero lo invito, como siempre, a que nos acompañe en punto de las 20 horas 8 de la noche, en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.